El tema de hablar de que hay maestros de curso de milagros, pues evidentemente tendría que de alguna manera relacionarse con profesores que se dedican a la enseñanza de las ideas del curso de milagros, que sería una convención que podemos utilizar. Pero no significaría en sí que esa enseñanza represente experiencia o que represente también contundencia, porque podemos enseñar muchas cosas desde la parte más pedagógica posible, como puede ser, te voy a enseñar a conducir el automóvil, puedo ser tu maestro de conducción de automóvil, pero no quiere decir que lo haga por amor, porque esté convencido, sino porque tú me contratas y yo sé hacer esa actividad. En ocasiones se ve al maestro, al profe de enseñanza de curso de milagros, más allá de lo que nosotros podríamos identificar como apoyo, sino que lo vemos como idolatría, que ese es el riesgo que podemos correr cuando a alguien le damos la categoría de maestro de algo. Pues lo podemos ver como un ídolo, lo idolatramos. Milagronauta Karina Matamba ha donado, gracias, te agradezco tanto querido Mario, abrazos. Yo te agradezco más a ti querida Karina Matamba, querida amiga, por este superchat y estos superchats que también con tu ejemplo puedes hacer que los demás tengan. Así que ya sabes, superchat, si deseas conocer un poquito más de lo que es ser maestro de un curso de milagros, que es una de las categorías que yo me adjudiqué también hace mucho tiempo. Y a lo largo de estos 15 años después fui dándome cuenta que lo único que quería es competirle a los demás. Porque yo veía maestro de curso de milagros aquí, maestro de curso de milagros allá y yo decía ¿y por qué yo no? ¿por qué yo no? ¿qué tiene? Yo también quiero serlo, sí, yo también puedo. Pero, luego me di cuenta, ¿realmente tengo el conocimiento, el expertise o solamente me estoy haciendo el tío Lolo? Y fue cuando me di cuenta que me estaba haciendo el tío Lolo, que no tenía verdaderamente las bases para poder enseñarle a alguien el curso de milagros. Aunque me llevó mucho tiempo, al final dije, voy a dejar atrás cualquier aspecto que represente la enseñanza del curso de milagros. No enseño el curso de milagros, me divierto con él, te lo comparto, me entretengo, a veces soy sarcástico con el pinche librito de color azul. ¿Por qué? Pues porque no soy un maestro en toda regla del curso de milagros. Solo soy un amigo más, una persona, que te habla del curso de milagros como tal vez no esperarías escuchar de alguien que lo practicó. Pero, ¿por qué? No lo sé, me sigue gustando mucho el sarcasmo, me sigue gustando mucho el teatro, el histrionismo, me encanta. Así que, si aún así hay algo que aquí puedas tomar, seguramente tu maestro interior es el que te ayudará con estas ideas. Yo solamente te quiero entretener.